estos son los 120 segundos del gato de esta derrota de la América frente al cuadro de Portes Tolima. ¿Qué tipo de análisis se le hace a un partido cuando en el minuto dos, bueno minuto y treinta segundos, te quedas con diez hombres por la irresponsabilidad de un jugador? En este caso de Malagón, que venía trabajando bien en los últimos partidos, pero no sé qué le pasó a Malagón, qué cagadón tan tremendo, a ver desbaratado lo que tácticamente pretendía el técnico Juan Carlos Osorio, que entre otras cosas, pensé que en América se habían acabado las rotaciones, pero no, no se acabaron. Pensé que con esa continuidad, América frente a Pasto gana, América frente a Pereira gana, América frente a Millonarios gana, en esta ocasión, pues hombre, se necesita el resultado, ¿no? Tenían que volver cualquier cantidad de cambios a la nómina del profesor del míster Juan Carlos Osorio, pero digamos que él dentro de esa cantidad de variables y de rotaciones que realizó, pues hombre, su idea se desbarata cuando Malagón comete semecante embarrada y América pierde desde el minuto uno la posibilidad de ir mano a mano con en el cuadro deportes Tolima, un Tolima que a propósito yo no sé si fue desplicente, no sé si jugó fácil, no sé si si estaba jugando con demasiada tranquilidad, pero fue un deportes Tolima hoy bien normal y sin embargo ganó con la suficiencia de un dos por cero y América nos quedó debiendo a pesar de la entrega sobre todo en la primera parte y de cómo terminó en la segunda parte cuando iba a dos cero, América quedó debiendo a raíz de lo que sucedió, pero además el profesor salió sin con quién convirtiera y ya la segunda parte tira a Deiner, tira a Adrián, tira a Lucumí, que poco también aportaron, más Adrián que tuvo dos, el resto muy normales, América queda con la obligación de ganarle alianza petrolera porque Tolima recibe a millonarios y donde América tenga un inconveniente queda listo con la victoria del cuadro picado frente a los albiazules, necesita América reivindicarse como visitante en un terreno donde ya ha logrado algunas cositas, dale retú y comparte y Gracias.